Hello, ¿cómo están queridísimos emperadores y emperatrices? Pues bien, ahora les tengo un buen efecto de protección de limones. Ajá, limones colgados que puedes poner en tu negocio, en tu casa, si piensas que hay espíritu, si piensas que te han enviado un daño, si mucha gente entra a ese sitio y piensas que se carga demasiado de malas energías o no puedes dormir o tienes pesadillas, el limón te lo va a solucionar. ¿Cómo? Colgándolos. Hay muchas formas de hacerlo y se los voy a explicar. Materiales. Hilo cáñamo. Puede ser cualquier color del hilo. Yo lo tengo rojo, ya que es un color para mí fuerte. Una aguja grande, larga, para que atravese los limones. Necesitamos lo que es, pues, bueno, necesitas unas tijeras para cortar el hilo cáñamo. Bueno, aquí se dan cuenta, pues ya tengo yo las tiritas. Miden como 30 centímetros, como 40 centímetros, pero porque el techo lo tengo un poco alto y los quiero ver un poco bajos. Por eso los tengo esos. Ustedes pueden ponerlo a cualquier medida. En este caso, pues, bueno, lógicamente necesitamos los limones. Bueno, ahí tengo el plato de la abundancia que en videos anteriores subí porque funciona demasiado ese platito. Y, bueno, en este caso, bueno, el plumín. Puedes también colocarle como agujas de cabeza de colores, de esas roeditas que venden las papelerías y puedes enterrárselos en los limones que eso también ayuda ante, digamos, que cualquier hechizo que te quieran enviar se regresa o el limón regresa todo hechizo enviado en contra de ti. Así que, pues, bueno, vámonos con, digamos, la preparación de estos limones. Yo, en este caso, voy a hacer cinco porque son los que necesito ya que no me gusta dejar vacía la canasta, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, me voy a mover tantito. Y muy simple, bueno, vamos a atravesar lo que es la aguja. No importa de dónde sea, de chistes que atraviese. ¿Ya vieron? Ahí va uno. Voy a agregarle dos. Ustedes pueden ponerle los limones que sean, si quieren ponerle tres, cuatro, cinco. Excelente. Yo solamente le voy a colocar dos. Entonces, ¿ya vieron cómo, pues, los atravesé? Ya que hicieron eso. Igual pueden agregarle, si quieren, ajos, dientes de ajos pelados. También eso funciona muy, muy bien. Le hacen un nudo. Le hacen un buen nudo a, este, pues, lo que es la base del listón para que, pues, no se recorran y se caigan. Ok. Esta, pues, bueno, ya quedó. El primerito. ¿Ya vieron? Voy a ir, pues, bueno, haciendo los demás para que, pues, vean el resultado final y vean al último qué símbolos le colocaremos a los limones para que den un resultado más eficiente. Así que, ¡vámonos rápido! Pues, bueno, ya tenemos aquí lo que son los limones. Aquí ya son los cinco que yo necesitaba. Pues, nada más vean cómo estaban estos limones tan feos. ¡Secos, secos! Esto no debe de ser así. Tienen que estar así, bien fresquecitos. Bien fresquecitos. Para que tengan un buen resultado. Así van a proteger tu casa. Ya solamente hay que ponerle lo que son los símbolos. Hay que poner los símbolos con el marcador o ponerle lo que son los alfileres. En este caso, no traje alfileres. No pude hacerle esa demostración, pero solamente hay que enterrárselo. Los números que tú quieras pueden ser números impares, 5, 7, 9, o ya pares, 4, 8, no importa el número que sea, el hechices que estén enterraditos y así devolverán todo el mal y todo lo que he explicado. Así que, vámonos con los símbolos. Tenemos el marcador. Y, pues bueno, a mí me encantan mucho las runas. En este caso, acá de este lado ya había puesto unas. Pues bueno, aquí, en este caso, voy a colocar dir una runa de triunfo y éxito. Es una flecha hacia arriba. Esto ayuda demasiado, ya que da victoria. También podemos ponerle un símbolo solar, que en este caso es este que puse. Es un círculo con un puntito. Un círculo con un puntito. Aparte que son como ojos, ¿no? Como que para el mal de ojo y para que la gente no se acerque. Acá, también puedes escribirle, tu petición que tú quieras. Y voy a ponerle aquí un símbolo de Júpiter. Símbolo de Júpiter para la expansión en este lugar. Y, pues bueno, por último, voy a colocar lo que es un pentagrama. En este caso, para la magia. Para la protección. Por ley del pentagrama, que todo se ha hecho en ley. Así que, pues ya tienen sus limoncitos de protección. Ante espíritus. Y, pues bueno, muchas gracias por llegar a este minuto de video. Y, pues, nos vemos en un video más. Éxito.